Hola a todos los que nos están viendo en este momento, les saluda Jonathan Tencio, director del proyecto Carta Discreta e intérprete de su primera producción de Amor Un Mensaje. Gracias por estar compartiendo con nosotros, queremos comentarle de las buenas nuevas que solamente Dios puede darnos a nosotros, entre ellas está que ya nuestro primer material se ha difundido a diferentes naciones, se está escuchando ya en Europa por pura gracia y misericordia de Dios. Y si usted quiere ser partícipe de esta gran emoción que estamos sintiendo nosotros, queremos invitarle a que conozca nuestro material, a que adquiera nuestro material en las diferentes librerías de las cuales vamos a estarle diciendo a usted dónde puede conseguirlo, que lo soliciten las diferentes emisoras a nivel nacional acá en Costa Rica e internacional en su emisora favorita. Que el Señor Jesucristo le bendiga.